Para nada. Ay, pues qué bueno Liz. Vamos a platicar contigo largo y tendido. Primeramente, pues de tus inicios, que todos sabemos que comenzaste por ahí en las muñequitas. Fue como que tú... Es como en el 2000... ¿Qué? ¿2000 qué? ¿A los cuántos? Tres. Ay, no sé. ¿Tenías 16? ¿17? Como 18, porque yo dije, no puedo ir a las muñequitas y no cumplo de los 18, no me van a querer. Tengo que ser legada. Cuando llegué ahí, no hombre, había chavitas de 14. Dije, ¿por qué no vine antes? Entonces empecé en 18. Miras, de 18, este... ¿Puiste hacer casting? Fui a hacer casting, ya se lo saben. Yo creo que Anacelia no me escogió para asistente. ¿No te escogió? ¿Qué? Porque iba... Anacelia estaba buscando un asistente. Entonces ese día fueron un chorro de chavas y ya venía Adelita y eso. Ah. Sí, con Portania Rendón. Entonces se quedó ella. ¿Cómo te enteraste tú del casting? Por la televisión. Ah, ok. Por la televisión. Mi abuelita era súper fan de las muñequitas. Súper fan. Entonces ella te dijo, ¡órrele, mija! Desde que estaba bien chiquita me sentaba a correr. Me sentaba a verla. Entonces ya, fui al casting, este, me quedé, bueno, y era de que tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, y tú vas a ir a ver el show. Y ya me quedé en el show de, que era rompecabezas creo, pero de hermanitas, no eran de tele. Ah, o sea, las hermanitas no salían a cuadro. No, salían en tele, pero tenían bastantes piñatas. O sea, eran las, por decir, las suplentes de cuando se llenaba la gente, vámonos. Ándale, era la suplente de la suplente. Y ya. Entonces, después de ahí, este, un productor me dice, oye, te voy a poner un personaje, ok, la peluca de Loki, y hace más personajes y todo. Y ya después de ahí pasa todo el rollo de las pelucas, que yo creo que ya se lo sabe. Pero espérame, yo quiero saber, porque Mónica Contreras vino hace semanas y dijo que tú fuiste la primera Loki. Entonces, ¿cómo empieza la idea de que Loki era más chifladilla, más aniñada, estaba loca? O sea, ¿cómo salió? Eh, ¿cómo empieza la idea? El productor me veía y decía, es que haces demasiadas caras y muchas ademanes y las caras, o sea, tus facciones, las cambias muy seguido. Y yo, ay, no me doy cuenta, entonces te voy a poner una peluca. Y así fue como nació. De hecho, mi personaje se llamaba Muñequita Locura. Ok. Ah, de ahí el nombre. De nombre. Muñequita Locura, y luego eran los siete pecados capitales. Era locura, vanidad, envidia, soberbia. Proverbia. Esa era la personalidad o la esencia del personaje. De ahí se basaron de los siete pecados capitales. Y yo era, no sé si sea un pecado o la locura, ¿sí es? Sí, ¿verdad? ¿O no? Me imagino que podría ser dentro de, a ver. Es parte de los problemas mentales en los pecados. Probablemente sí. Bueno, entonces, ya cuando decide Muñequita Elizabeth y su hermana Dora, en hacer este personaje show, juntan a otras dos muñequitas, que es vanidad, que era Gaby, y Envivi, ya dirá. Envivi. Envidia, ajá. Dice, pero no se pueden llamar así, ¿cómo se van a llamar como los pecados capitales? Entonces, empezamos en la... No, pues yo me voy a llamar Loki, tú Envivi y tú Vani. Ah, ok, pues perfecto. Y así se quedó y se creó el grupo de X, Y, Y, Z. Oye, entonces, como quien dice, tú le diste como esa esencia al personaje. ¿Por qué? Porque se basaron en tu personalidad, completamente. Tú fuiste la primera Loki, tú le diste esa esencia. Y luego, Moni, cuando estuvo con nosotros, nos comentó que ella como entró a suplir tu personaje. Y, pues, darle casi casi la misma chispita. Sí. ¿Cómo veías tú a Moni? Fíjate, Mónica es muy buena, trae su esencia. De hecho, ella hace también voces de Belinda y le sale... Así lo hizo. Así lo hizo. Claro que no se iba a ir sin hacer su talento. Sí, claro. Entonces, ella trae mucho su esencia. Y yo creo que, pues, cada quien... Igual, Gabriela también lo hizo excelente. Cada una lo hizo. Este, pero el personaje se basó conforme veían a las muñequitas. O sea, veían a ti y decían, bueno, vamos a hacerle un personaje y le ponemos esto, esto y a ver cómo lo vamos a desarrollar. De hecho, yo no hablaba. Oye, yo decía, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo le voy a dar una voz? Yo era súper tímida. Yo siempre quise ser muñequita tercera. No sé si se pasa de lo que estoy hablando. Atrás. Atrásito de la bocina. Es lo que te iba a preguntar. Atrásito de la bocina. Te vi el productor haciendo caras y tu manera de ser, pero tú, en realidad, pues, nos platicaste que al entrar eras hermanita. Era hermanita. ¿Cómo se da esa como chispa o ese desenvolvimiento por parte tuya para que te vea el personaje? Yo creo que todas o todos, cuando somos pequeños, les encantaría salir en una televisión, en una serie, en una novela. Y, pues, yo veía muchas series y muchas novelas y yo decía, yo quiero actuar un día. Me gustaba actuar. Pero ya al momento de me ponían un micro era, sí, el pánico ese. Y te congelabas. Sí. ¿Y ahorita? ¿Y ahorita no me caí a la locura? ¿Y ahorita no me caí a la locura? ¿Y ahorita no me caí a la locura? A ver, espérate. Espérate, espérate, espérate. No, pero, pues, se va aprendiendo. Yo creo que como va pasando el tiempo, vas aprendiendo muchas cosas y de mucha fe. ¿Y en un principio fue difícil para ti el personaje o fluyó? Sí, fluyó, totalmente. Yo me ponía la peluca y vas a hablar y vas a decir eso. Pero ¿cómo hago la voz? Todo le preguntaba. Porque yo no daba pasos sin huarache y preguntaba de qué está bien. Tú, natural. Entonces, yo creo que el Jorge Villarreal, se llama, me ayudó mucho a desenvolverme en ese aspecto. Perfecto.